Buenos días, vos El gobierno de mis recantos Ya no sé ni lo que soy Esto es más abstracto A nací dicto Dame el dicto impacto Perdona, hermano Le das la cara sin pegarlo A ti con condiciones y con respaldos Tranquilo, niño Y me ten la calma Me voy a enfrentar al Duh También a arrancarle el alma Que la vida es un dictado Por lo que ha pasado Te has abierto un punto Por la que te hace falta Sabes que tienes algo Son tantos conceptos Estima se queja Que también sale de dentro Ese es el problema Que tienes interno No valorar tu vida Y afectar al error de ese resto La diferencia que lo que dice es lo absurdo La vida es un dictado Sin coma pero con puntos Estoy pasando de tu conjunto Me dice adultos Sin meterme en unos asuntos Sin saber cómo los ves Edad que trece Yo con trece, con trece tres Por mi que nombre Por pasar hambre Porque el holismo Se dice el mal de que entrar en él Desde que lleva el espacio A toda mi tropa Quiero que vuelen todos Que lleguen al cielo Que idiota El problema no es de ser adulto Siendo niño El problema es que siendo adulto Soy un niño cuando toca Ese es el problema loco Que no lo entiendes De loco lo entiendes Porque no hace gracia Normal que nada Te satisfaga Fuiste adulto Sin pasar la infancia Fuiste que empieza haciendo tropas Menudo encanto De pasar que la infancia Haciendo mazos De chat royal Yo jugando en chat Repartiendo tantos Para derrochar Toda la noche Todo el día Cuando la reflochen No atiendes de melancolía Ya lo sabes Estuve y estaría Estaré por las buenas Por la mala Por la familia Y por un día Tiempo Ruido chicos Ruido, ruido, ruido Vamos Que nos estamos durmiendo Salen Jurado Derecha Antic Izquierda Dumb No quiero Tres, dos, uno Se le ha llevado Un ruido para Antic Aplausos